En la Procuración, por ejemplo, hay muchos chicos que estarían dispuestos a trabajar con nosotros. ¿Chicos? Sí. Y en todos los juzgados. Hay que traer gente joven de otros lados, con menos experiencia. ¿Buenas experiencia qué bueno? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Está bien. Estás empezando a caer bien, Moreno Campo. Lo de que viene, ¿no? Sí. Nombre y apellido. Lucas Palacios. Judith Coni. Federico Corrales. ¿Ocupación? Trabajos administrativos en la Procuración de la Nación. ¿Profesión? Abogado. En este momento estoy sin trabajo. ¿Y antes? ¿A qué te dedicabas? Estaba haciendo la carrera militar. ¿Y qué arma? En la Armada. En la Escuela de Mecánica, la ESMA. Dale, Fede. Vos me estás jodiendo. Sí, perdón. En realidad trabajo para la Procuración. A ver, ¿a quién votaste en la última elección, gracioso? ¿Tengo que decir a Alfonsín o puedo decir la verdad? No, no voté. No votaste. ¿Por qué? Tenía 17 años. ¿Qué pensás de Balvin? No, no tengo opinión. Fue un político importante. ¿Sipatías políticas, Eduardo? ¿De ahora? No. No, no, no. Cero. ¿Qué pensás de Perón? No tengo opinión. Fue un político importante. ¿Y qué pensás de Winston Churchill? ¿Cómo? ¿De Napoleón Bonaparte? ¿De Jesucristo? ¿Tengo que contestar? ¿Podrías nombrarme cinco miembros del actual gabinete? Sí. Está Grinspoon. Grinspoon. Sí. ¿A quién votaste en las últimas elecciones? Al peronismo. ¿Por qué? Porque soy peronista. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque el peronismo es el movimiento que se plantó contra todas las historias del 55 en adelante y porque siempre va a estar al lado de los humildes por la justicia social. Ok. Gracias. Muchas gracias, eh. ¿Vos preguntaste? Sí, pero no para que repitas las mismas pelotudeces que te escucho decir todos los días en casa. No te pongas agresivo, papá. Vale, vos me pones así, Marco. Vos me pones así. ¿Por qué querés estar con nosotros? Porque tengo un tío que estuvo chupado en el Vesubio durante seis meses y se fue de pedo. Yo trabajo en la mesa de entradas del juzgado 14. Veo que ahí a nadie le importa mucho lo que van a hacer. A mí sí. Tengo dos hijos, una hipoteca y me dijeron que acá pagaron horas extras. ¿Por qué este es el país que nos va a quedar a nosotros y esto no puede volver a pasar? Es verdad lo de las horas extras, ¿no? ¿Vos creés que trabaja acá, sí o no? Porque yo estoy muy bien en el juzgado. No me hace ninguna gracia estar acá, rodeado de gorilas. Bienvenido, Marco. Tu papá nos habló muy bien de vos. Soy Luis Moreno Campo. Soy el fiscal adjunto. ¿Cómo fiscal adjunto? ¿Existe eso? ¿Podría nombrarme cuatro invitados al último programa de Badía? Sí, sí, tocaron a los abuelos. ¿Los abuelos? Sí, los abuelos de la nada, Martomil. No conocen. No, 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 no. A ver, cántame algo. ¿Qué, ahora? Sí. Lunes por la madrugada, cierro los ojos y veo tu cara. Que sonríe, cómplice de amor. Pero te digas en la carretera, no siento aquí dentro la emoción. Bueno, primer problema, el tiempo. Tenemos que hacer el juicio más importante de la historia de la República Argentina. En menos tiempo de lo que dura el proceso a un ladrón de gallinas. Ahora estamos acá. Y tenemos que tener todo listo cuando estemos acá. No tenemos ni un día más, ni un día menos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como los presos. Hacemos como los que nos despedimos.